¡Suscríbete! Este sensor de aquí es tu objetivo. Asegúralo y activalo. Sensor activo, defiéndelo mientras analizamos los datos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Dice el amigo neutralizado. El celerador de PEM se está cargando, protégelo. El celerador de PEM se está cargando, protégelo. PEM se está cargando, protégelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado sobre posiciones enemigas. Posiciones enemigas identificadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesito apoyo ya! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El enemigo tiene los suministros, quítaselos. Centro de suministros en manos rusas. Hemos vencido al enemigo.